El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y la Unidad de Análisis Financiero y Económico UAFE firmaron un convenio interinstitucional para articular acciones preventivas en contra del delito de lavado de activos. La UAFE brindará capacitación especializada de manera presencial y virtual, tanto para el personal que conformará esta unidad, como para los servidores del IES, que les permita desarrollar y fortalecer actividades en la erradicación de este tipo de conductas. Tenga la certeza que tanto la UAFE como el IES estamos comprometidos en la lucha frontal contra la corrupción, ante la cual no daremos tregua hasta alcanzar nuestro bien común. Muchas gracias. Hoy quiero decir y resaltar que para nosotros esta oportunidad hace que podamos remarcar el sentido de una gestión que cree en la transparencia y que estamos convencidos que la transparencia es la forma en la que nosotros podemos contribuir de manera positiva a los grandes objetivos del país y de la seguridad social. Con esta nueva alianza estratégica, la institución da pasos firmes para continuar una gestión con transparencia y lucha contra la corrupción.